es integrante del movimiento por un Uruguay sustentable. Para hablar de que, bueno, son tantas las cosas que podríamos hablar con él, pero quizás es momento de detenernos un poco específicamente en esta situación que estábamos atravesando por el déficit hídrico, el agua en la zona metropolitana y las medidas que hasta ahora ha venido tomando el poder ejecutivo, el aumento del cloruro, el sodio. Bienvenido, muchas gracias. Gracias a ti, Marcelo, gracias a todos. Gracias por estar con ustedes. Bien, ¿y por dónde arrancamos, Raúl? A ver, por ejemplo, tenemos aparentemente, según las últimas mediciones, unos niveles un poco más altos que lo que estaba permitido. En definitiva, si se llega a aumentar aún más, debería haber una aprobación por parte del Ministerio de Salud Pública. Bueno, corresponde evidentemente que haya aprobaciones si se hacen cambios o si se aceptan cambios, porque estamos trabajando ya fuera de los límites, o sea, estamos trabajando con agua que no es potable. Legalmente, esta agua no es potable, puede ser bebible, que es lo que se dice, pero no es potable. Eso nos coloca con varios problemas, más allá de los problemas, digamos, ambientales específicamente. La ley orgánica de la OCE dice que la OCE debe proveer el servicio de agua potable. El decreto tarifario por el cual se nos cobra hoy el agua aquí en Montevideo y en la zona metropolitana, donde recibimos agua no potable, dice que es un decreto para las tarifas del agua potable. Entonces, ahí conviene quizás, para poner una cosa sobre la mesa, entender que la OCE no está hoy habilitada a vendernos esta agua. Eso plantea un problema, evidentemente, un problema que va más allá de lo que estaba encarando Marcelo del tema ambiental específico. Reconocemos, por supuesto, la emergencia, nadie puede negarla. No ha llovido, tres años prácticamente de seca, con pequeños intervalos. Ahora, el fenómeno del niño que cambia a la niña en el Océano Pacífico, que podría traer algo de lluvias a futuro, y eso podría ser la solución. El fenómeno del niño ya está en el océano, pero demora en establecerse la circulación atmosférica. Y eso nos dice que ya está pasando junio. Nosotros ya habíamos dicho a principios de mayo que las lluvias podrían recién empezar a normalizarse para el mes de julio, o sea, para el próximo mes. Las próximas lluvias ahora están previstas con una intensidad muy pequeña, recién para el próximo miércoles. No este de ahora, sino la otra semana. Lo cual nos da ya 10 días más de utilización de reservas sin recibir suministro, digamos. Raúl, yo quería preguntar, para que la señora que está mirando en este momento o el señor entiendan, ¿cómo puede ser bebible algo que no es potable? Para explicar esos conceptos. Bueno, lo que pasa es que el concepto de potable que nosotros tenemos es un concepto que es principalmente legal. O sea, se establecieron límites, mediante un decreto, mediante una norma, de cuáles eran las condiciones para que el agua sea potable. ¿Y por qué es eso? Porque el agua potable es, por definición, aquella que no afecta a la salud de la persona consumiéndola durante toda la vida. El agua bebible es agua que la podés beber. Quizás no te enferme rápido, pero es un agua que a largo plazo no es sana y por eso no es potable. ¿Y qué plazo se maneja? No, ese es un plazo médico, más bien te lo dejo a vos. No, no, por eso me genera esa siempre... Pero depende de las concentraciones, depende de lo que... Porque para mí algo que ya no es potable no es bebible. Entonces sería... Bueno, es que justamente los conceptos no son exactamente los mismos. Ya te digo, el concepto de potable es un concepto legal que se basa en razones técnicas que tienen que ver con la salud y con las condiciones organolépticas del agua. O sea, aquello de que el agua potable, el agua tiene que ser incolora, inodora e insípida. Bueno, al momento que se pierde alguna de esas características, el agua deja de ser potable y en nuestro país tenemos específicamente reglamentado qué es el agua potable. El agua que hoy se nos está sirviendo desde la OCE no cumple con esas condiciones. ¿Y habría que cambiar la ley en ese sentido? ¿Y incluir el aspecto que tiene que ver con la salud? El tema es... Creo que lo que más preocupa es la salud y no tanto otros aspectos. Bueno, es que la ley nos pone, la ley nos pone, la ley nos dice que tenemos condiciones que son de salud específicas, condiciones que son más bien organolépticas, pero también afectan la salud a largo plazo. Y hoy tenemos una mezcla de las dos cosas, porque ya vimos que además del exceso de cloruros, tenemos otras sustancias en el agua hoy cuya presencia en el agua potable que vamos a tomar de ahora en adelante no puede ser permitida. Esto tiene que además tener en cuenta una cosa, no podemos aceptar la degradación del agua. Es inaceptable la degradación del agua. No podemos abrir la puerta a que se diga, bueno, podemos darle a la población agua que no sea exactamente buena, pero que a lo que no los va a matar rápidamente o no los va a enfermar rápidamente, no seamos tan drásticos, se las podemos proveer igual. Esa decisión no es una decisión que corresponda a que la tome ningún gobierno. En todo caso la tendríamos que tomar como sociedad y estoy seguro que sería rechazada. Pero, Raúl, más allá de la discusión, ya hoy hablamos de pasar, por ejemplo, de 1 a 5 el volumen de trigalometanos, que en el mundo entero sería un escándalo en cualquier país. Es que es un escándalo. Pasar a más de 700 miligramos de sodio, que también veníamos hablando de 400, ¿no? ¿Cómo se afrontan, más allá de las discusiones, algo que ya ahora está pasando? Bueno, lo que pasa es que ahí tenemos que, por nuestra Constitución, el Estado tiene la obligación de proveer el agua potable. Y es el único que lo puede hacer. Entonces ahí tendremos que llegar a que deban de hacer las cosas que se tengan que hacer. ¿Qué debería hacer, Raúl? O sea, porque el panorama está bastante claro. O sea, ¿qué se podría hacer ante esta situación? Bueno, actualmente lo que tenemos que hacer es proveernos de otras fuentes de agua dulce que hay en el país, a como de lugar, y con el costo que tenga. Lamentablemente es un costo muy alto, seguramente, pero tenemos que pensar... Y tenemos los recursos, no los recursos económicos, sino existen esos recursos hídricos. Los recursos hídricos existen, agua dulce hay en el país. Tenés, por ejemplo, el lago de Rincón del Bonete, con una cota de 76, que es más de 10 veces la represa de Paso Severino y todavía está ahí. Claro, ¿cómo traemos esa agua? Bueno, ese es el problema que tenemos que afrontar ahora. No podemos aceptar, como yo les decía recién, la degradación del agua. Yo ayer escuchaba al presidente de la República decir, bueno, pero estamos haciendo arasatí. Y ya solamente que diga arasatí, ya indica algo muy importante. Indica que está centrado todo en obtener agua del río de la Plata, con todos los problemas que tiene, y que no solamente eso, sino que está centrado en que la toma de agua se ubique en arasatí. Algo para lo cual no se hizo ningún estudio. No existe ningún estudio nacional ni internacional que diga que el lugar más adecuado del río de la Plata para obtener el agua es arasatí. Hay muchísimos estudios que dicen justamente lo contrario. Pero de alguna manera hay un empecinamiento con que las tomas se deban de colocar primero en el río de la Plata, segundo en arasatí. Hoy hay ciudades que se sirven del río de la Plata, y por lo que viene haciendo hace años, en el Uruguay tenemos la potabilizadora de Colonia y la potabilizadora de Juan Lacazze se sirven del río de la Plata. Las dos han tenido que tener grandes cambios porque el río ha cambiado. Y no solamente el río de la Plata, han cambiado todos los ríos de nuestro país. En los últimos 30, 40 años hemos sido testigos, lamentablemente testigos sin acción, de cómo se iban degradando estos recursos. Y a la degradación de calidad del recurso ahora se le sumó la crisis que provoca la pérdida de volumen del recurso. Raúl Tejo plantea una pregunta, hacemos una brevísima tanda y la respondemos de repente al regreso. Me preocupa el tema de las reservas de agua dulce. ¿En qué condiciones están? Más allá de cómo la trasladamos, ¿en qué condiciones están? ¿Y qué cantidades podemos tener como para tirar para adelante 20, 30, 40, 50 años? En realidad en otros puntos del país, Raúl, la situación es absolutamente diferente. Y a eso iba, cuando hablamos de tomar agua dulce de otros puntos del territorio, ¿no nos estamos refiriendo a tocar el acuífero, sino agua de los ríos nomás, de lluvia? Bueno, el acuífero es una reserva, el acuífero es una reserva que hay que cuidarla mucho porque los acuíferos no son mares subterráneos, son rocas con agua. Y cuando le sacamos mucho, corremos riesgo de que primero se contamine, si es un acuífero costero puede ingresar el océano o el río de la Plata y salinizarse. O sea, hay muchos cambios que se pueden dar y la sobreexplotación de ese recurso, que es un recurso prácticamente fósil, yo comentaba fuera de cámaras que si vas a las termas hoy te estás bañando en agua que llovió en Tacuarembó hace prácticamente 300 años. O sea, son recursos cuya movilidad va mucho más allá de la escala de la vida humana. Pero vos me preguntabas, Marcelo, de qué opciones tenemos. Y nosotros habíamos ya pensado desde el movimiento, desde el MOBUS teníamos cuatro opciones como primarias. La primera cuál es, en la zona de Montevideo, especialmente con estos riesgos, con estos problemas que tenemos, reparar las redes, cambiarlas. Se dijo, el ingeniero Castagnino lo dijo la otra vez, que reparación de redes costaría 400 millones de dólares y que no había ese dinero. Bueno, no hay 400 millones de dólares, pero para sacar agua del río de la Plata, en Arasatía hay 700. Entonces tenemos que pensar que algo no está bien distribuido, porque pensemos qué va a suceder con la opción número 2, que es la opción de Arasatí. Sacamos agua de Arasatí, la vertemos en el sistema de Montevideo, que pierde la mitad. ¿Cuál es la lógica de eso? Por otra parte, y para terminar con el tema de esta toma de río de la Plata, hay un asesoramiento de una empresa israelí, que están hablando mucho, yo he visto muchas notas desarrolladas a los técnicos de esa empresa, que asesoró la OCE. Y una de las cosas que dicen es que una ciudad como Montevideo debiera tener dos fuentes de agua independientes. Estamos de acuerdo. Y que de cada una de las fuentes la extracción tiene que ser tal de que una sola pueda proveer el 70% del agua que consume normalmente la ciudad. En el caso de Montevideo, eso sería por lo menos 350.000 metros cúbicos por día. El proyecto de Arasatí va a, supuestamente, cuando no esté el agua salinizada, cuando puedan potabilizarla adecuadamente porque no esté demasiado abundante las cianobacterias que pasan en esa zona, va a producir menos de 200.000. O sea, está produciendo como máximo el 40% de la necesidad de Montevideo. Ni siquiera cumple con lo que pide el asesoramiento de los sectores. Ahora, antes que cambiar todas las... Yo estoy de acuerdo, hay que cambiar todas las redes. Habría que levantar Montevideo entero para hacer todo un cambio de cañerías de OCE, de alguna manera. En el centro se hizo cuando se hizo lo del gas. Cuando se instalaron las cañas de gas, se levantó todo. Ahora, de todas maneras, no hay que primero verte dónde proveer el agua, porque por más que yo cambie toda la red de OCE y después no tengo agua. Es que las cosas no son de hacerse por separado. O en conjunto. Va superpuesto, exactamente. Ah, ok. Daniel, esto no lo podemos pensar como que, bueno, hoy hacemos esto. No, yo digo por el costo, porque hablamos de 400 millones de dólares, ¿no? Que tú lo comparabas con lo que son los costos de dónde sacar agua. Claro, pero... O sea, es que hacer los superpuestos estamos duplicando, ¿no? Estamos hablando en un país que está gastando para un proyecto que costaba 800, que era el tren de UPM, estamos gastando 2.700. La que perfectamente se podía superponer. En la medida que vas a gastar 400 para el agua de Montevideo, no debiera asustarnos después de esos disparates. No debiera asustarnos cuando acabo de decirles que 700 millones, más de 700 millones vamos a pagar por ese proyecto de Arasatí que no cumple con las condiciones que se suponen tendría que cumplir de acuerdo con el asesoramiento que supuestamente indicó que se haga el proyecto. O sea, estamos cayendo en una serie de incongruencias, pero esas no son las únicas medidas. La cuenca de Santa Lucía, tenemos posibilidad de generar reservas a futuro. Por supuesto, alguien va a decir, haces casupado y no tenés agua, es lo mismo. Tienen toda la razón del mundo. Pero el tema que hacer una represa, hacer reservas, no es solamente la obra física o la obra de ingeniería de la reserva. Tenemos que pensar también en qué agua va a llegar a esa reserva y entonces la zona alrededor de la reserva, por ejemplo, la cuenca de Cazupás y se hace, la cuenca del Arroyo del Soldado, que era otro proyecto que ahora no está en los papeles, pero que existía dentro de la OCE, esas cuencas, si se arma la reserva, hay que ver que alrededor, si se arma la represa alrededor de ella, la cuenca, tiene que ser cuidada para que el agua que llegue ahí no sea un depósito de cianobacterias. En el caso de Arasatí, por ejemplo, el pólder ese que se va a hacer, que de alguna manera muy extraña, se decide que mantenga 87 días de agua porque el último episodio de salinidad fue de 86, o sea, mañana hay un episodio de 90 y el pólder hay que agrandarlo para que tenga 91. No tiene sentido lo que se está haciendo. En ese pólder, en el proyecto, se prevé vaciarlo al río cada tanto cuando haya agua para volver a tomar porque se sabe que esa agua estancada, cerrada, con poca profundidad, expuesta a la radiación solar y con elevado contenido de nutrientes, no va a ser buena para potabilizar. Y después tenemos la otra, la otra gran cosa que tenemos que hacer en este país, que es educar, cambiar la mentalidad sobre el agua. Tenemos que entender que esta situación de la que hemos tenido hasta ahora que teníamos abundancia de agua, que la usamos para todo el agua potable, una cosa que no se hace normalmente en casi ningún lugar del mundo, tiene que ser verdaderamente valorizada. Y parte de valorarla está también con lo que habíamos comenzado de esto, con los decretos tarifarios de la OCE. Hoy, si yo tengo una casa en la cual me voy durante un mes y no gasto una gota de agua, la OCE igual me cobra como que gasté 5.000 litros. Y si gasto 5.000 un litro, me cobra 10.000. Entonces, ¿cuál es el incentivo de la gente para ahorrarla cuando se le está cobrando por demás? Y eso es parte del decreto tarifario. Los medidores están, las mediciones se toman, pero cuando llega el momento de cobrarlo, revisen la factura de OCE en su casa y van a ver que dice consumo mínimo 5 metros cúbicos y te lo cobran al costado. Y si gastaste 6 metros cúbicos, dice consumo mínimo 10 metros cúbicos y te lo cobran al costado. Y eso verdaderamente no ayuda a que la gente piense, bueno, voy a guardar o voy a gastar menos porque, ah, mirá, ya me pasé, ahora total gasto. Ahora, no será un tema, tenemos que ir cerrando, pero no será un tema de recursos porque siempre ha sido como el hijo olvidado, poco OCE en lo que tiene que ver con recursos económicos, ¿no? Y se precisa plata también para todo lo que... No es solo OCE, no es solo OCE. Pero OCE no es más que todo... Acá es todo el Estado. En este caso, es algo que tiene que hacer todo el Estado y que hoy está pasando acá en Montevideo, pero no solo en Montevideo, está pasando en Minas. Estuvo pasando en Nueva Alvesia, estuvo pasando en San José, 25 de mayo, al lado del embalse de Paso Severino, 25 de mayo, casi sin agua. Tenemos que tener mejor planificación. Se habla ahora de hacer un plan de aguas, pero se habla de cómo usarla, del riego. No, no, por favor, pensemos un poquito en qué es lo que vamos a hacer para el uso principal que tiene el agua según nuestra Constitución, que es el abastecimiento humano. La Constitución, lo primero, el ambiente también. Raúl, muchas gracias, muy amable. Gracias, un saludo a Víctor. Y un saludo a Víctor. Muchas gracias por el regalo. Un pacto colonial, UPM Uruguay, bueno, nos quedó todo este capítulo. Quizás para una... Ahí también hay mucho con el agua, porque el embalse de Río Negro se lo dimos a UPM para que lo maneje. Bien. Y ahí perdemos una gran reserva de agua que puede tener otros usos también. Raúl, muchas gracias. Gracias.